¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Problemas en el amor? ¿Quieres recuperar esa relación que una vez te hizo tan feliz? Esa relación amorosa con la cual hiciste un proyecto de vida? Llámame de inmediato. Más 51975493657 es mi único teléfono. Y en YouTube me ubicas en mi canal de Majoligia. Yo, Majoligia, que estoy en el Perú, te ofrezco soluciones rápidas para que puedas recuperar esa persona, para que puedas hacer realidad tu sueño. En YouTube me ubicas en mi canal de Majoligia. Hazme una videollamada y vas a ver cómo tu vida va a dar un giro. Cómo vas a recuperar a esa persona que se fue, tal vez despreciándote, que ya no quiere nada con ti. Más 51975493657, te estoy ofreciendo un trabajo de retorno de pareja. Un trabajo de amarre de amor para que hay que amarrar a esa persona por todos los lados, por su pensamiento, por su corazón, hasta por el sexo, para que no te pueda dejar. Vamos a convertir en realidad todos tus deseos más apasionados. Más 51975493657 es mi único teléfono. Y en realidad hago todo tipo de trabajos. Lectura del tarot, retornos de pareja, ya sea eternos, temporales, sexuales. Experta en amarre este amor para el mismo sexo. Y más, solamente llámame. Lectura del tarot, retornos de pareja, ya sea eterno.